No se preocupen, no es Iron Man 4. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de Fococinesis y en esta ocasión vamos a hablar sobre esta tan esperada película, la cual esperamos un poquito más de un año y es nada más y nada menos que Spider- Homecoming. Aquí vamos a ver un Peter Parker luego de Civil War que en esencia todavía sigue siendo un chico de 15 años, con un solo objetivo, el cual es convertirse en un gran superhéroe para poder ser parte de los Vengadores, mientras debe lidiar con su vida cotidiana y con una gran amenaza voladora interpretada por el mismísimo Batman, Michael Keaton. Luego de esperar un poquito más de un año, por fin pude ver Spider- Homecoming y debo confesarles que esta era una de mis películas más esperadas durante todo el año ya que Spider-Man es uno de mis personajes preferidos. Y para comenzar, como siempre hacemos, vamos por lo bueno de la película, lo cual y principalmente es Tom Holland como Spider-Man. Por fin nos dan el Spider-Man que queríamos, el Spider-Man que deseábamos, un Spider-Man indicado para este mundo cinematográfico de Marvel y aparte no es un supermodelo ni tampoco es un hombre de tres y tantos años. No estoy criticando las películas de los dos, simplemente es como que el caso en esa estuviera un poco rota, pero luego capaz que hago un video sobre las películas de Spider-Man, ya que esta de Spider-Man Homecoming es la sexta película de Spider-Man para la pantalla grande. Para empezar, este Peter Parker se nota que sí es un nerd, pero no es un loser. Y además, aparte de que él ya tiene su grupo, también dentro de la escuela y dentro de su grupo entre sí, hay un cierto tipo de desegregación, ya que Flash lo molesta y los demás lo ven como un bicho raro. Pero Spider-Man Homecoming no se trata de presentarnos como un Spider-Man sumamente confiado y demás, sino de presentarnos como un Peter Parker adolescente, el cual tiene problemas, obviamente, de adolescentes, los cuales son reflejados entre las relaciones, los problemas académicos y también saber en qué lugar está cada uno. También nos muestra que antes de ser Spider-Man en sí, Peter Parker debe sentirse conforme, debe sentirse bien con su cuerpo, con sus poderes y lograr desarrollarnos de cierta forma de que él en sí sea Spider-Man y no que él con el traje sea Spider-Man. Todo esto nos da un aire bastante fresco, ya que tampoco están utilizando ni reutilizando personajes de películas anteriores, sino que nos introducen a nuevos personajes. Por ejemplo, Ned, el amigo de Peter, fue una de las mejores partes de la película y se lleva grandes carcajadas dentro de ella. También otro personaje que me gustó fue Flash. Más allá de que, obviamente, muchos dirán que está de más Flash, pero no está de más Flash, ayuda también a que sea un poco el bully de la película, lo cual nos demuestra que estamos viviendo en una sociedad, estamos viendo, mejor dicho, una vida de adolescentes, una película de adolescentes. Y sí, uno de los mejores personajes secundarios es Marisa Tomei, como la tía May. Por fin le dieron una utilidad bastante buena, la supieron manejar muy bien. Y recordando un poco el tema del amigo de Peter, Ned, muchos atacarán la comedia de la película, pero a mi parecer la comedia estuvo perfecta, aparte el personaje de Spider-Man necesita comedia. No necesariamente tiene que él hacerla, sino que la película en sí necesita algo de comedia para que vaya alivianando un poco toda la trama y demás, pero también dándole esencia a lo que conocemos que es Spider-Man. Y ahora sí hablemos de uno de los personajes que todos estamos esperando que aparezca en esta película, y es Michael Keaton como el buitre. Por fin Marvel nos da un villano con la suficiente esencia humana con la cual podemos conectar y aparte entenderlo a la profundidad, ya que con otros villanos que teníamos en Marvel, simplemente ellos venían y querían destruir todo, hacerse del mundo, hacerse del universo, lo que ustedes quieran, pero no tenían una base ni tampoco el por qué lo hacían. Con el personaje del buitre sabemos exactamente por qué lo hace y por quiénes lo hace. Y otra, que él no es que intenta destruir a todos los superhéroes del mundo, él simplemente es, no se meta conmigo, yo no me meto con ustedes, déjenme hacer mi trabajo. Y sí, todos podemos amar al buitre o amar a Spider-Man, pero lo que nos muestra esta película es que no es nada fácil ser un superhéroe, y tampoco es nada fácil ser un villano. Ya que estamos viendo dos puntos de vista muy distintos, uno es de un hombre que intenta mantener a su familia, y el otro es de un niño, el cual su punto de vista puede llegar a ser perturbador para algunos. Porque en las últimas escenas se pueden palpar completamente las emociones de los dos personajes. Ahora, durante toda la película trataron de convencernos de que Peter Parker no es perfecto, que no sabía lo que estaba haciendo, pero en ciertas escenas simplemente se veía a Spider-Man completamente confiado y demás. La película nos entrega mucha acción, mucha emoción, mucha comedia, pero no es nada revolucionario ni tampoco nos entrega algo nuevo sobre el género de superhéroes. Además, tampoco nos deja ninguna enseñanza. Continuando con lo que son los personajes secundarios, voy a remarcar mucho el personaje de Zendaya, el cual no tiene razón de ser, y lamento decirlo. Aparte también, ella fue una de las que más promocionó la película y aparece muy poco. Simplemente está ahí para dar unos chistes muy duros, que sí, está bien, funcionan, pero está para eso y nada más. Al parecer también la quieren desarrollar un poco más, pero no sé cómo será eso. Pero en esta película, creo, para mí está de más Zendaya. También otro personaje secundario, y esto, bueno, vamos a hablar de que no es secundario, sino que está un poco más alto del secundario y el principal, y el protagonista, es Tony Stark. No se preocupen, no es Iron Man 4 como dije en el principio, sino que simplemente él está ahí para dar pequeños detalles y ser el mentor de Peter. Nada más, ni tampoco se roba la película. Y uno de los grandes tropezones que tiene esta película, aunque es muy sutil, es el hecho de que nos está recordando constantemente que este Spider-Man pertenece al mundo cinematográfico de Marvel. Mi puntaje final para Spider-Man Homecoming es un 8.6, pero recuerden que esta es mi opinión y ahora espero la de ustedes. Por favor, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Y para ustedes, ¿cuál es el mejor Spider-Man dentro de lo que es el cine? Tom Holland, Tommy Maguire o Andrew Garfield. Si el video le gustó, por favor denle like, compartan para que seamos más, nos vemos en el siguiente video y esperen muchísimos más. ¡Gracias!